Bueno, hay otro mensaje del señor que aclaró el asunto por qué han discutido ahora. Les cuento ya. Bueno, el señor dijo así. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Bueno, es difícil digerir esto, pero se los comento. El señor dijo así. Sí, cuando ellos crean tener la razón y vengan acá a revisar el cuarto, propicio momento va a ser el señor para mostrarles el robo administrativo. Dice que va a salir sin inconvenientes. En el momento en que ellos estén revisando y vean algo que no está bien para ellos y haga algún reclamo o algo, o retiren algo de acá, el señor va a dar los conocimientos que hasta ahora me tienen como indocumentado, como sin derecho a nada, como en ruina porque no hay jubilación, no hay perspectivas adelante a un futuro mejor, no hay forma de salir de aquí, y porque ellos no solamente quieren el dinero, me quieren a mí. Y eso dijo el señor. En el momento en que ellos piensan que estén haciendo lo bueno, va a venir el... ¡Ay, caramba! Y dijo el señor, difícil va a ser digerir esto cuando se vea comprometida la economía global. Eso fue lo que dijo el señor, por un snack, por un snack que encuentren acá, que digan que hay acá. Yo no sé si habrá, yo no creo que haya. Está vacío. Bueno, que es lo que encuentren acá, digan que esto me dieron ahora, pero a veces yo lo dejo, no lo como, lo dejo ahí y se queda ahí, ¿no? Cuando ellos quieren o cualquier cosa, que vengan acá por cualquier motivo, porque el señor ya puso límites a este lugar, ya, y eso dijo el señor, que va a sacar a relucir lo que me pertenece a mí, que los datos que lo tiene el conocimiento del señor. Y le vuelvo a repetir lo mismo. El señor, cuando yo no tenía nada como demostrar que tengo el social, Vino la carta del médico con el password que contiene cuatro dígitos del social security, mío, que me pertenece. Con ese ya, era, era ya, yo estaba pues tranquilo, ¿no? Pero no tuve la paz, la tranquilidad en este lugar como para guardar ese documento. Un documento, qué cosas, es que no había lugar donde guardarlo, bueno, había, pero no se me ocurrió. Y se lo llevó, Susana. Ya, entonces, cuando vengan y reclaman, cuando ellos vengan a hacer acá su justicia, el señor va a dar eso. Y yo no sé qué pasará, porque yo estoy esperando eso, lo que dice el señor. Cuando yo hablo palabras y yo después veo el video y digo, yo dije esto, ¿verdad? Lo dije, es como habla el señor. Cuando yo digo que el gordito se va a derramar, yo dije, sí, ¿no? Yo lo pensé y dije, derramar. Pero es una forma de interpretar las cosas como yo los estoy diciendo. Pues ellos han robado, están en su injusticia y quieren dominar este lugar. Que ustedes ven cómo lo han dejado, ¿no? Con zapatos viejos, que tengo que utilizarlo porque no hay más. Que me lo dieron por el camino, no me lo dieron por acá. Y lo tuve que recoger porque no tengo. Y se llevaron los, que bueno, que más o menos se podía ver bien, pues, ¿no? Para andar decentemente. Y no quieren dar nada por justamente estas reglas que yo les estoy diciendo de Hebreos 9. Tiene que ver con ellos y eso es espiritualidad. Porque quién va a ser gobernado porque alguien coma algo. Porque alguien ingiera algo por la boca y hace que estas personas se vayan y yo no sé qué pasa con ellos. Pero son reglas que están escritas en Hebreos 9, pero en la práctica es mucho más que eso. Es muerte, es persecución. Muchas cosas que suceden fuera de este lugar. Y como esto es, digo que esto es Matrix, ellos viven fuera de este lugar, otro ambiente, otro mundo. Y pasan a ser lo que ellos son. Pero eso es lo que yo vivo. Eso es lo que yo veo. Y eso es lo que ellos son. Yo no miento. Son cosas raras que se vive acá. Y por esas cosas tengo que estar viviendo estos momentos por causa de muchas cosas del robo. Y que me quieren a mí, pues, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que puedo salir de acá con dos mil dólares de irme a Perú? Cuando, cuando, no, con, ¿qué hago con dos mil dólares si las injusticias son allá y acá? Y, y con un día yo quise ir a Perú y yo le dije, pues, no, a Rita, o a Rita creo que le dije. O a una de las hijas de Norma, la menor. Y la menor, como, como yo pensé que era una niña, pues, una sobrina mía, ¿no? Y que me mira con ojos de, de, de persona adulta como comprendiéndome a mí. Pero esto es, esto a mí me sacó de, me sacó, me sacó de mi, de mi, de mi, de mi, de lo lógico que yo veo las cosas. Porque no podía comprender una niña que yo le he visto crecer, ¿cómo va a responderme como una adulta? Y me mira con unos ojos de comprensión, como diciendo, como diciendo, ven para acá que, si acá se vivió en un hospital psiquiátrico, allá también vas a estar igual. Pero, bueno, yo no sabía comprender esto hasta que, poco a poco, fui asimilando lo que el señor me decía acerca de la familia. Que, yo les digo, mira, una cosa, entre los cambios que han hecho, hay, ahora yo me fui en la mañana, tuve que salir apurado por esto del, el amago de incendio. No es amago, hubo incendio, pero dice que no, dice que hubo, pero no hubo nada. Y salimos y yo me encuentro con, con el que digo yo que es hijo de Alfonso, con Víctor. Ahora Víctor, en estas traducciones que tengo y la comunicación que tengo con ellos, Víctor ha sido mamá Yolanda. Pero, bueno, yo no sé, esto de espiritualidad cambian, es un cuerpo, pero lo ocupan muchos. Y cambian, rotan, sucesivamente cambian de día y pasan de turno, y cambian otro cuerpo. Y, y total, nunca son la misma persona. Y yo vivo esas experiencias y se las comento, ¿no? Son difíciles de digerir, porque yo también tengo que estar en esto, porque me tocó, me tocó vivir así. Y, bueno, pues yo se las comento, ¿no? Pero, bueno, yo me, me concentro en lo que estoy haciendo y eso es lo que está pasando. Bueno, si vienen, espero que vengan, pues, ¿no? Porque hay amenaza, ¿no? Es una amenaza injustificada. ¿Qué van a buscar acá? ¿No? ¿Qué es lo que van a buscar acá? Ahora, si fuera que yo metiera, pues, algo indebido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Pueden entrar a buscar, ¿no? Yo les dije, las puertas están abiertas, ve y busca. No me digas nada, ve y busca. Eso fue lo que yo les dije. Y, bueno, yo los estoy esperando, ¿eh? Y si es que el Señor me da la orden de poner los, la, lo que el Señor tiene guardado, a bien, gracias, ¿no? Libertad para todos nosotros. Eso es lo que yo pienso, porque se va a descubrir todo, ¿no? Lo que yo digo de la familia, porque yo no, yo no hablo sin, sin una base. Qué cosas, ve y lo mejor de todo esto es que, por decir, Norma, Norma, había una enfermera allá al frente, en el edificio del frente, cuando yo estuve ahí, era Norma, ¿ya? Tiene casi la misma, la misma contextura física, pero es otra persona. Es una mujer, parecida a Norma, pero no habla español. Pero sí, en esta comunicación del juicio, ella la reconoce, o la reconozco, y el Señor me la mostró como Norma. Pero, bueno, cuando yo hablé con Norma, yo hablé con Norma, es diferente. Claro, que han pasado mucho tiempo, ¿no? Pero somos hermanos, ¿no? Nos hemos criado juntos de pequeños. Pero es difícil entender a una persona cuando esconde algo y sabe que hay, que sabe lo que yo sé de ella, que ocupa un cuerpo diferente aquí, sabe, y quiere hablar menos conmigo. No es, no es la norma que yo conocí cuando, que nos hemos criado juntos. No es, es otra persona. Puede ser que el tiempo haya pasado, ¿no? Yo entiendo eso. Pero no entiendo que ella se comporte de una manera que sabe yo lo que yo sé de ella, que vive aquí y vive en Perú. Y así la familia. Solo mi Dios me puede dar este entendimiento que yo les estoy diciendo. Después, esto es una locura, ¿verdad? Pero yo lo entiendo y estoy en esto, ¿no? Y les comunico, ¿ya? Buenas noches.